La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El 9 de abril va a haber elecciones en Israel. 15 partidos políticos se están disputando el gobierno. Bueno, tomemos eso en cuenta. Ahora, el cierno de Donald Trump, Jared Kushner, de origen judío, dice que después del 9 de abril, es decir, de las elecciones en Israel, darán a conocer el plan del siglo. El plan de paz y seguridad para Israel. Ahora, el Sanhedrin de Israel está constituido por 75 miembros. Y ellos acaban de mandar una carta al presidente Donald Trump, de los Estados Unidos de Norteamérica, y en ese escrito le sugieren, le piden más bien, que considere muy bien la herencia de Israel en cuanto a la tierra de Israel según la Torah, es decir, según la Biblia. Ahora, todo está muy cerca, amados hermanos. Nos estamos acercando como nunca antes al fin. Bueno, ahora, permítanme leer Mateo 24, verso 32. Dice así. De la higuera aprendes la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, las hojas sabéis que el verano está cerca. Ahora, sabemos que la higuera es Israel. Reverdeció en el año 1948, el 14 de mayo. Ahora, el Eterno dice que de esta generación no pasará. Veamos el verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, las puertas. Y en el verso 34, pongamos mucha atención, amados, dice así. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, en el año 2018, se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. Ahora, vamos a ver primeramente qué es una generación para el Todopoderoso. Y vamos a ir al Salmo 90, en el verso 10. Dice así. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Entonces, pongamos atención. En el año 2018, el 14 de mayo, decía yo, se cumplieron 70 años de la fundación del Estado de Israel. Ahora, ya estamos a punto de cumplir un año, es decir, 71 años, por así decirlo. Entonces, del 2018 al 2028, ya como tope, serían los 80 años. Esto quiere decir que estamos ya en los últimos años. Ahora, van a dar el plan de paz y seguridad. Bueno, si estamos en lo correcto, me refiero a la interpretación correcta de lo que dice nuestro Adon Yashu HaMashiach, nos quedan nueve años. Ahora, tiene que venir el falso Mesías. Ahora, recuerden que nosotros vamos a festejar Pesach del 20 al 21 de marzo, de este año 2019, Gregoriano. Y la amada casa de Judá, lo va a celebrar, desfasado, del 19 al 20 de abril. Entonces, recuerden que nosotros vamos a festejar Pesach con el calendario hebreo restaurado. Ahora, una pregunta, y la dejo al aire. Si le pedimos que el Raja Kodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, el Raja Kodesh de Yashu HaMashiach, nos guíen. Bueno, viene un falso Mesías. Una pregunta. ¿Es probable que salga el falso Mesías en un falso Pesach? Es muy probable. Es muy probable, hermano. Entonces, recuerden que estamos viviendo los últimos segundos. Ahora, si no sucediera en este año, quiero decirles que en el 2020 y en el 2021, las fechas tanto para casa de Judá, para nosotros son las mismas. Me refiero en la celebración de las fiestas santas, las Kedoshim Convocaciones. Ahora, entonces, pongamos atención. En el 2022, es cuando se vuelve a desfasar otra vez las fiestas para nuestros hermanos de la amada casa de Judá. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Saldrá en este 2019 en un falso Pesach? ¿Por qué tiene que ser un falso Mesías? ¿Por qué es un falso Mesías? ¿O será hasta el 2022? Pero vuelvo a recalcar esto. Si estamos bien en la interpretación de la profecía de nuestro Adón Yahshua Hamashiyah, ya casi cumplimos un año y quedarían nueve años y todo se irá desatando. Vemos que por acá, por allá, la ONU, la OEA, la reunión de los 20, gobiernos diferentes, dicen, estamos haciendo ya plan de paz y seguridad, paz y seguridad. Y yo lo, yo lo ministré en el tema del Natsal, no dice cuando haya paz y seguridad, sino cuando digan paz y seguridad. Entonces estemos muy atentos de los próximos días porque viene algo fuerte. Hay que seguir orando, no perder la fe en Yahshua Hamashiyah, que eso incluye confianza en el Todopoderoso. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados al fin, y según cómo se vayan desarrollando las cosas, si el Eterno Yahweh lo permite, seguiremos subiendo más videos con los últimos acontecimientos. Y faltan siete años, falta una semana que no se ha cumplido, pero ya se está cumpliendo. La semana 70 es la más terrible de todas porque Yahshua dice que habrá una tribulación como nunca antes, entonces va a ser peor que la Segunda, Primera, Segunda Guerra Mundial, va a ser peor que la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, va a ser peor que el Holocausto, sumado todo junto, va a ser peor que todo. O sea, la semana 70 va a ser la más terrible de todas y va a culminar con la liberación del pueblo de Israel, nuestro pueblo, y al término de ella, de esa semana, entonces habrá shalom, habrá paz total. Ahora, vamos a ver entonces Daniel 9 en el verso 24. Entonces, tuvo una visión, eso ya está administrado en el libro de Daniel, en el canal de YouTube, Shalom 132, les pido que lo revisen, pero voy a leer 9, 24. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa o tu santa ciudad, o sea, Yehushalayim, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, al Mashiach, Yahshua. Tengan en cuenta que el pacto global que va a ser el Papa Francisco Bergoglio, un verdadero diablo, lo digo así con la autoridad que le traen a sus hijos, a sus siervos, lo va a ser el mismo día que fue el inicio del Estado de Israel, el 14 de mayo. Las lunas rojas y tener en cuenta lo que dice el Salmo 90, verso 10 y de la higuera prende la parábola cuando las ramas están tiernas y brotan sus hojas a ver que el tiempo está cerca. Una generación son 70 años, entonces de 1948 a 2018 son 70 años. Ahora, ¿qué día fue el 14 de mayo de 1948? Fue viernes, antes del Shabbat. ¿Qué día, pongan atención, va a ser el 14 de mayo del 2020? El pacto que va a ser el Papa Francisco va a ser Jueves. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver eso? Porque el Jueves representa Júpiter. Por eso, lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, Venus, viernes de Venus. Ahora, Júpiter es el Dios soberano para ellos, ¿verdad? de los dioses romanos, así como Zeus era para los griegos, pero en realidad es el mismo. Entonces, pongan atención, a la estatua de Júpiter en el Vaticano, le pusieron una corona y dicen que es, dicen que es San Pedro, o sea, para que se entienda. Todos los movimientos que están haciendo, todos esos iluminantes masónicos o masones, es que cuadre todo con días de cábala, etcétera, etcétera, de nombres de dioses paganos y demás. Ahora, vamos a ver unas diapositivas, me voy a cambiar de lentes para poder ver de cerca y vamos a bajar la pantalla, por favor y quiero que pongan mucha atención, aunque se van a apagar las luces, bueno, después estará el video para que tú puedas ver las fechas con calma, pero estamos en 2019 y estamos en octubre, prácticamente ya en noviembre. Entonces, vamos a bajar la pantalla y vamos a ver esto con mucho, con mucho cuidado. Me voy a quedar aquí para no, ven ustedes bien la pantalla, hermanos, aquí, sí, esto es muy importante, por favor, mucha atención, mucha, mucha atención, el tiempo se acabó. A ver, vamos a empezar a apagar las luces, todas, toda Gaba. Eclipses del 2014, inicia la tetrada de las lunas rojas, esto fue el martes 15 de abril, seguimos, 27, perdón, 9, 2015, perdón, 2015, 27 de septiembre del 2015, otra luna roja. entonces, aquí tenemos 15 de abril, 8 de octubre, 20 de marzo, este fue de sol, abril, 2015, 13 de septiembre de 2015, de sol, y 28 de septiembre del 2015, luna roja, 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 y dos eclipses de sol. Seguimos, 31 de enero del 2018, luna roja, seguimos, 27 de julio del 2018, luna roja, y Yahshua dijo que la luna se pondría roja antes de que el día de grande de Yahweh viniera, seguimos, 21 de enero de este año, 2019, gregoriano, otra luna roja, eso todos lo estuvimos transmitiendo en vivo, gracias al eterno, homen, seguimos, ahora, estas son las lunas que vienen hermanos y aquí atención, 26 de mayo del 2021, del 26 de mayo del 2021, seguimos, 16 de mayo del 2022, otra luna de sangre, seguimos, y esto, 8 de noviembre del 2022, otra luna roja, entonces, vamos a ver una gráfica, seguimos, bueno, vamos a hablar ahorita del mar muerto, seguimos, el mar totalmente muerto, ya vimos, días, ese quien, y vamos a ver, esto era pura sal, así, aquí está el mar, y eso es pura sal, por eso la gente flota, cuando se, es una hiperosmoralidad, la que tiene el agua, y este es el lugar más bajo de todo el planeta, son 400 metros, abajo del nivel del mar, o sea, comparado con otros mares, para que se entienda, es el nivel más bajo de toda la tierra, hermanos, el mar muerto, seguimos, y aquí están ya los pececitos, fotografiados, eso tú lo puedes ver en videos, en internet, y demás, empezó a brotar ya, fauna, y flora, bendito es el abacados, se cumplen las profetías, entonces, ya los pececitos nadan, acá, están los pececitos, y aquí se forma una especie, fíjense, mucha atención, mucha atención, se forma una especie de chimeneas, que ellos le llaman así, es agua, no salada, o sea, agua dulce, que brota, hacia el mar muerto, del mar muerto, entonces hace una especie de chimeneas, por el choque, digamos, del dulce, del agua dulce, con la salada, y ellos le llaman así, los expertos, chimeneas, y eso está sucediendo ya, en estos últimos tiempos, hermanos, Yahshua viene pronto, bendito es su nombre, este mar, que estaba muerto, dejará de ser muerto, y los pescadores, pondrán sus redes, etcétera, todo eso lo acabamos de leer, seguimos, ahora, esta gráfica la hice yo, con el fin de ilustrar, un poco mejor, a ver, vamos a ver, 2020, 14 de mayo, pacto global, del Papa Francisco, la luna roja, en mayo, que es Aviv, 22 de mayo, del 2022, perdón, en mayo, y en noviembre, lunas, rojas, ahora, mayo, mayo, meses, de la fundación del Estado de Israel, que es Aviv, entonces, yo puse aquí, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, que eso sería, digamos, en cuanto el tiempo, a partir del pacto, porque de 1948, al 2018, son 70 años, y el Salmo 90, verso 20, perdón, 90, verso 10, dice que 70 años, es una generación, porque lo dice Yahshua, de esta generación no pasará, si el Eterno, entonces, empezó a contar, desde, desde este año, entonces, al 2019, serían 71 años, al 2020, 72, al 2021, 73, y por eso, yo digo, que entre el 2021, y el 2022, es la mitad, de la semana 70, ahora, seguiríamos, entonces, la otra mitad, sería, mitad del 22, 23, 24, y 25, y ahí están los 7 años, no sé si le van entendiendo, voy a dejar, la gráfica, un poquito, y para que, ustedes después, la revisen en internet, ahora, recuerden, 14 de mayo, fue jueves, 14 de mayo del 2020, será, viernes, perdón, la fundación del Estado de Israel, y jueves, ¿por qué? Porque Júpiter, es el dios soberano, de los dioses romanos, ahora, vamos a suponer, que el conteo, empezó, empezará un poquito después, y que fuera a partir, de este año, entonces, contaríamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puede ser, que la mitad, perdón, la semana 70, empiece en el 2021, en caso, de que el Eterno, no haya contado, porque el día y la hora, nadie lo sabe, por eso, es esta duda, pero, si el Eterno, empezó a contar, desde la fundación, del Estado de Israel, los 70 años, y empezó a contar, entonces, lo lógico, es pensar, entre 2021, y 2022, la mitad, de la semana 70, que nos queda, hermanos, nada, pero, vamos a suponer, que el Eterno, lo cuenta después, pero, no puede ser, mucho después, porque se desfasaría, en 2026, serían 78 años, 27, 19 años, 2028, 80 años, entonces, vamos a suponer, que dijeran muchos, bueno, pues, empieza en el 2023, 1, 2, 3, 4, 5, pues, no, no cuadra, entonces, mejor, vamos a contar, de el final, hacia, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coincide, de una u otra forma, conclusión, la mitad, de la semana 70, muy probable, es entre el 2021, y el 2022, la mitad, de la semana 70, o, que empiece, la semana 70, en el año 2021, porque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no puede haber más, no hay más años, ya, ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más, entonces, vuelvo a sacar otra vez, perdón, repito la conclusión, entre el 2021, y 2022, la mitad, de la semana 70, o bien, que la semana 70, empiece en el 2021, pero, de todas maneras, hermanos, no nos queda nada, que es lo más probable, conforme está el mundo, de tenso, en milicia, en guerra, en el mal, en matazones, por todo el mundo, en droga, en satanismo, en brujería, en hechicería, en transgéneros, etcétera, lo más probable, entre 2021, y 2020, en 2022, la mitad, de la semana 70, y se nos acabó, el tiempo hermanos, estamos en este año, pero este año, gregoriano, ya está por terminar, ¿qué nos queda? Nada, nada hermanos, ¿qué recomiendo yo? Voy a seguir, dejando un poquito, la diapositiva, para que, los que estén anotando, o quieran anotar después, les pueda dar tiempo, pero le pueden dar, pausa, cuando esté el video, en YouTube, y el tiempo se acabó hermanos, ya no hay más, ya no hay más. ¡Gracias!